Amigos, el día de hoy hice una locura porque me gasté un poco de mi dinero y me compré unas cajas de botín de Overwatch. No sé si también les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que cada que subo de nivel, que cada que me dan una caja de botín, la abro inmediatamente y no me puedo esperar a tener dos o tres o cinco, sino que lo hago luego luego. Y esto es porque me da mucha emoción, me da como... ¿cómo puedo decirlo? Tengo expectativas, saber qué es lo que me van a dar y sobre todo siempre espero que sean artículos legendarios. Así que pues se me ocurrió por qué no compro algunas, las abro con todos ustedes amigos y juntos vemos qué es lo que me dan con mis reacciones totalmente en vivo. Así que los invito a que no se vayan y vamos para allá. Ok amigos, pues estamos aquí, estoy casi lista nada más. Antes debo decirles que con que me den un par de objetos legendarios, ya me doy por bien servida. Y esto es porque en otras ocasiones que he comprado algunas cajas no he tenido tanto éxito, tristemente. Pero es mi primera vez que grabo esto, también espero que por favor, por favor, por ese motivo sean buenas cosas. Así que empezamos con la primera. Venga, quiero ver ese color amarillo. Oh bueno, no empezamos tan bien. De hecho, varios objetos duplicados, como pueden ver, ok. Pasemos al otro. Vamos, vamos, vamos. No. ¿Este qué es? Es un diseño de Zarya, pero es lo que les digo, casi no uso Zarya. Oh, ok, venga. 28 cajas. Amarillo, amarillo. No. Ok, bueno, tenemos... ¿Cuánto me dieron? 50, ok. Tengo ya 845. Puede ser bueno. Excelente. Bien. Vamos, vamos, vamos. Yes, yes, yes. Legendario, por favor. Oh, wow. Es la que quería de Tracer, no manches. Wow. Vamos a ver. Diseño ultravioleta equipar. Por supuesto que equipar, claro que sí. Oh, wow. No me la creo. Y también una línea de Chunkrat que me encanta. Y también una vista de introducción destacada. Vamos a ver cuál es. Wow. Yeah. Excelente. Bien, vamos bien, amigos. No más. Legendario, legendario. Oh. Oh. Ah, pero este me fascina. Este lo he visto cuando varias personas que a veces, no sé, que juego contra ellas o que juego con ellas en el equipo. Me ha tocado ver esta post de victoria de... ¿Cómo se llama? De este Bastion. Y se me hace muy padre. Qué bueno que ya finalmente me lo dieron. Eh, ¿qué más? Spice. Casi no los uso. Uno duplicado. Ok, venga, venga. 25 más todavía. Legendario, legendario. Esperemos que esta sea la buena. Vamos, vamos. Oh, azul otra vez. Aunque, ¿qué es este de Genji? Una pose de victoria, eh. Está padre. Vamos a equiparla. Me late bastante. Venga. Este es el bueno. Este es el bueno. Ah, casi otra vez. Aunque este diseño de Widowmaker me parece interesante. Tengo otro que me gusta más porque es de los que son muy baratos. Me salió también en una caja de botín. Y está muy padre porque es parecido a ese, pero todo dorado. Y por cierto, eso está increíble porque me acaban de dar 150 monedas. Y ya con esto llegamos a 1020. Dejémoslo en pesos. O go, no sé cómo se llame. Eso es bueno porque ya por lo menos puedo comprar otro skin legendario. Lo veo venir, lo veo venir, lo veo venir. Y no. Ah, muy provocativo. Ok, vamos a usarlo. Yes, legendario, legendario. Ay, no me digan eso. Ah, ok, ok, ok. Es que me dieron muchas monedas, pero son 500 monedas. Wow, no me lo creo. Y este que es una pose de Victoria que se ve muy, muy padre. Vamos a usarlo. Y este que es un diseño. Ay, wow. Me encanta porque es de los diseños que no son legendarios de Reinhardt, pero que aún así están muy padres porque ya finalmente se le ve la cara. Vamos a ponerlo también. Aún tenemos 20 cajas y hasta el momento me siento muy feliz por lo que me han dado. Vamos a ver si tenemos más éxito. Los azules, bueno. Si se fijan, aún así está muy padre porque esta de acá es una pose de Victoria que casi no he visto. Por lo regular, cuando sale el de Whitehall, es el que está así con el dedo, otro que está así y este no. Así que me lo voy a poner. También este, bueno, duplicado. Y acá 50 monedas que son excelentes, por supuesto. Oh, bien, bien. A ver, ¿qué es esto? Con todo. ¿Cómo es el acento? Con todo. Ah, azul y morado. Aunque este que se ve padre, este de Junkrat, me lo voy a poner. Este diseño, wow, se ve muy, muy bien. No es de los legendarios, pero me late bastante. Este es duplicado, ya lo había visto, de hecho lo tengo. Y una pose de Victoria de Saria. Vamos a ponerla. Este es un diseño que, bueno, obviamente no me lo voy a cambiar. Me acaban de dar uno muchísimo más padre. Yo espero que aún así un par más legendarios azules otra vez. Este, fíjense que es extraño porque de Roadhog casi no me dan diseños. Nada más tengo este que es el morado. Tengo otro que casi no parece que es un diseño del personaje. Luego si quieren se los puedo mostrar. Vamos a ver. Wow. Este es un diseño de Mi. Bueno, se ve padre, vamos a usarlo. Este es un spray de Hansel. Tampoco me he dado mucho de Hansel en estas cajas. Y es un personaje que sí uso. qué es esto bien, 150 monedas estamos a nada de conseguir dos, bueno, no conseguir dos legendarios, sino para poder comprar dos legendarios y duplicados ok, este es demasiado tierno pero ya lo tengo, es el que tengo para este, se me fue el nombre para Winston y es una postre de victoria cuál es la que tengo de él, no me acuerdo postre de victoria me late bastante, vamos a usarla y cuántas son 50, estamos a 30 de tener dos legendarios no, puros azules, no puedo creerlo legendario, legendario wow, es un una introducción destacada para Genji, a ver cuál es wow me late bastante y de hecho de Genji no tengo ninguna introducción destacada así que vamos a ponerla 5 cajas llegó la hora de la verdad amigos será que aquí obtenemos por lo menos un legendario más sí, 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 sí vamos, vamos oh my amigos 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 no me van a creer esto bueno, aún así se los voy a comentar hace rato antes de hacer este video resulta que me metí a ver todos los skins de los personajes sobre todo de Soldado76 que es el que más me han dado hasta este momento y cuando vi este dije me gustaría que me saliera sobre todo porque hace unas semanas o creo que fue un mes atrás había una pelea semanal que era de Puro Soldado76 y vi este skin se lo vi a una persona y dije wow sería increíble que me saliera y no lo puedo creer justamente hoy que lo pensé me acaba de salir no me la creo ok, ok sigamos este es duplicado pongo mis lentes que ya no veo bueno, aún así me dieron varias monedas y que creen amigos que ya ahora sí alcanzamos para dos skins legendarios a ver cuáles me compro es un diseño que ya tenía este seguro es para Ripper sí that is everywhere y una caja por favor por favor por favor por favor por favor ay no amigos ha llegado el momento de casi decir adiós en este video pero antes de irme también quiero decirles que todavía no estoy muy segura que skins me voy a comprar y esto es porque tengo entendido que Ana sale ya no sé si mañana 21 o en esta semana que viene y aunque los próximos botines creo que no van a tener nada para ella aún así con lo que tengo seguramente me voy a poder comprar algún skin para ella así que me quiero esperar por ese aspecto sin embargo si es que me llego a decidir por algunos los voy a publicar en mis redes sociales y bueno antes de irme también quiero agradecerles porque me acompañaron hasta este punto sé que es un video diferente y todo pero me divertí bastante si les gustó agradecería mucho que me dejen un comentario y un manito arriba para que más adelante pueda hacer más videos de este estilo en vivo 2.0 y pues ahora sí amigos sin más que decir también quiero que me digan aquí abajo en los comentarios cuál es su héroe favorito cuál es su skin favorito también y ahora sí amigos nos vemos en el siguiente video bye they say her voice is so cute so watch your vids on YouTube just search and why so Sarah you'll see her vids are also cool GTA 5 just danced Battlefield and Five Nights at Freddy's she got all the easter egg secrets about the game so you better get ready why so Sarah yeah yeah why so Sarah go ahead and subscribe to why so Sarah yeah yeah why so Sarah yeah